La totoaba maldonaldi es una especie endémica del mar de Cortés, que por años ha sido depredada por el alto valor de su buche. Sin embargo, su crianza en grajas acuícolas ha cobrado tal fuerza que ahora su demanda supera por mucho la capacidad de producción en San Felipe. Actualmente, la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, es quien se encarga de la crianza de los alevines de totoaba, que son lanzados al mar de Cortés para repoblar la especie y es proveedor de al menos una empresa para su engorda y comercialización. Juan Carlos Vivanco Campo, director de la empresa Acuario Oceánico, que se encarga de la maricultura de peces y moluscos, principalmente totoaba maldonaldi, ostión y almeja generosa, comentó que la demanda de totoaba se ha incrementado de manera exponencial, por lo que se ha visto rebasada por mucho con la producción que tienen actualmente, ya que hay quienes piden hasta una tonelada por semana. Vivanco Campo mencionó que ellos no venden directamente a restaurantes, sino que de eso se encargan cuatro grandes pescaderías, que son los que lo comercializan al menudeo. La demanda realmente se encuentra en la Ciudad de México, Monterrey, Querétaro y Cancún. Esta última demanda una cantidad impresionante, ya que los hoteles ya lo tienen en su menú.